Música Paleta, P.I. por 200 Música Este es el ultraje para todos los chuperes de Chile De lo que se, de mi grupo, Fantasía Soy chopercito, pero soy niñito No estoy casado, ni siento envidia En la carretera, soy el rey de los caminos Y en cada parada, tengo un amorcito Recorro ciudades, de noche y de día Así es mi destino, correr y correr Música Soy chopercito, pero soy niñito No estoy casado, ni siento envidia En la carretera, soy el rey de los caminos Y en cada parada, tengo un amorcito Recorro ciudades, de noche y de día Así es mi destino, correr y correr Chopercito, chopercito, que bonito es tu trabajo Chopercito, chopercito, que Dios te ilumine Chopercito, chopercito, que Dios te ilumine Para todos los chuperes les traemos esta canción Que le hicimos para ustedes con todo esto el corazón A los hijos del camino que trabajan todo el día Un saludo, les mandamos nosotros Y que Dios te bendiga, chopercito Por tu trabajo, en las carreteras de Chile Soy chopercito, pero soy niñito No estoy casado, ni siento envidia En la carretera, soy el rey de los caminos Y en cada parada, tengo un amorcito Recorro ciudades, de noche y de día Así es mi destino, correr y correr Chopercito, chopercito, que bonito es tu trabajo Chopercito, chopercito, que Dios te ilumine Chopercito, chopercito, que bonito es tu trabajo Chopercito, chopercito, que Dios te ilumine Chupercito, chupercito, que bonito es tu trabajo Chupercito, chupercito, que Dios te ilumine Chupercito, chupercito, que bonito es tu trabajo Chupercito, chupercito, que Dios te ilumine Este es tu grupo, fantasía De Bonitaki, mi amor, desde la provincia de Limarí Chupercito, chupercito, que bonito es tu trabajo